Víctor, jefe, ¿qué pasa? Escucha, está por llegar nuestra principal estrella. No quiero ninguna dificultad, ¿entendido? Ninguna. No, jefe, está todo preparado. Ok, perfecto, perfecto. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, sí. Qué gusto tenerte aquí, madre. Para mí también lo es. Fernando. Cuéntame. Supongo que ya tienes todo listo para mí. Todo, todo, todo esto es tuyo. Tú sabes que a mí solo me importa divertirme. Entonces, anda a disfrutar. Es precisamente lo que haré. Disfrutar. M-E-O-O Una mujer como yo siempre decide el momento, momento. De un día, la fecha, la hora y también el lugar. El amor para mí es un juego y una linda aventura. M-E-O Si quieres te enseño en persona cómo debes jugar. M-E-O Yo decido cuando puedes entrar o salir de mi vida. M-E-O De mi vida. M-E-O Nunca te activa, tendré el control, el absoluto de ti. M-E-O De ti. M-E-O Aún no existe un hombre en el mundo que me rechace. M-E-O Que me rechace. M-E-O Solo te cura mantener tu belleza para hacerme feliz. Es importante que sigas mi juego o puedes perderme y no verme más. Y si algún día te miro a los ojos, no te podrás escapar. Y si permites que todo se haga a mi manera, manera. M-E-O Estoy segura que siempre serás para mí. M-E-O Para mí. M-E-O Yo decido cuando puedes entrar o salir de mi vida. M-E-O De mi vida. M-E-O Mientras viva tendré el control, el absoluto de ti. M-E-O De ti. M-E-O Aún no existe un hombre en el mundo que me rechace. M-E-O Solo procura mantener tu belleza para hacerme feliz. M-E-O Para hacerme feliz. M-E-O Una mujer como yo siempre decide el momento. M-E-O 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 De día, la fecha, la hora y también el lugar. M-E-O El amor para mí es un juego y una linda aventura. M-E-O 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 Aún no existe un hombre en el mundo que me rechace. M-E-O Que me rechace. M-E-O M-E-O Solo procura mantener tu belleza para hacerme feliz. M-E-O M-E-O Yo M-E-O Soy M-E-O 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina